Bueno continuamos en esta segunda parte realizando el elemento de este elemento de ciclorrutas esto me va a tocar cerrarlo porque me está molestando y ya aquí lo que hice fue hacer pues una instrucción de corte porque ya la pasamos aquí en el primer video hicimos para pasarlo a este elemento en sitio entonces nada vamos a cortar aquí esto antes de guardar y ahí ya está para que nos quede ahí la instrucción ahora siempre como que toca es cortarla no sé por qué razón toca cortarlo primero antes de hacer esto pero así funciona revir entonces toca hacerlo como él dice porque si no lo hace al contrario no funciona no lo hace ahí ya está ahora sí vamos a guardar lo que nos está diciendo que guardemos a rato pero este va a ser con base y vamos a revisar otra vez ahí en y podemos dejar así como concreto y si vemos cosas raras ahí en el 3D de pronto es por lo que estamos grabando y eso entonces vamos a revisar otra cosa en estos documentos vamos a revisar los materiales que ya le tenemos aquí a ver qué material porque le asignamos es una pintura que es lo feo de este que no nos muestra aquí debería señalar lo que estamos lo que estamos viendo pero no lo hace aquí dice que dice que no metálico si es pintura normal no nos lo señala bueno aquí ya hemos terminado esa parte entonces lo único que nos falta aquí es generar los materiales a esto aquí nos toca revisar de todas maneras a ver qué nos dice aquí no nos dice nada aquí no nos dice nada Fuego de albanizar. Estas son unas platinas, yo creo que las podemos dejar en el mismo, para no complicar mucho la vaina. Y este va sin concreto. Gracias por ver el video. Una platina es esta. Vamos a ver si encontramos algo que sea así parecido a una platina. Platina metálica. Platina metálica. Listo, hasta ahí. Hasta ahí estamos en esa parte, ahora nos faltaría esto, que es lo que no. Tenemos solo esta información acá. Pero eso si lo vamos a hacer en otra familia. Porque nos queda más fácil y podemos reutilizar. El poste para otros elementos, entonces nos queda más fácil. Vemos que eso son dos pulgadas. Ya sabemos que de aquí para allá tiene que salir el este. Y ahora, vamos atrás a la vista frontal. Como ya tenemos una parte, entonces vamos a ver si la podemos. insertar una imagen. Y también nos toca escalar esta imagen. de 45. Solo pues para calcar esa forma ahí. Vamos a ver si nos queda más fácil. Ya sabemos que esto de aquí. Sabemos que esto tiene 22.5 cm. nos queda casi y ahora otra para hacer la bicicleta eso si es mas un poquito complicado no creo que sea imposible porque solo lo hacemos es como la forma necesaria la bicicleta la vamos haciendo asi listo para que nos quede asi como mas o menos esto lo mandamos hacia aca el problema es para para que nos cierre center ends y las 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 Pueden ir silbando O tomándose un café Porque esto se demora un rato Pero pues no hacían que no es complicado Siempre y cuando Uno quiera Esto Esto inclusive lo podemos mejorar aquí un poquitico Para que no se vea tan raro Y este Está como muy Grande Para que se señale la bicicleta más o menos Como un line Amén Gracias. Listo. Y al ver como es inteligente entiende que estamos haciendo el entiende. Queremos que corte acá. Listo. Listo, ya lo que tenemos, estoy en ronadita aún más. No vuelvo aquí de todas maneras por si acaso, pero ya no lo necesitamos más. Listo. 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 SR37 listo ahora vamos acá esto diríamos que podemos poner acá que platina que de esas platinas que grosor puede tener eso no sabemos por qué no lo dicen pues nos toca inventar pero ya el trabajo ya está hecho vamos a manejar esto bueno me toca revisar ahorita porque ahí no sabemos bien qué es lo que estamos moviendo entonces no sabemos ahí vamos a ver el estilo blanco estaría aquí simplemente que se nos vea ahí está la pain rate ya los materiales mmm sí 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 Listo, ahí terminamos de hacer ese trabajo Y ahora solo nos falta hacerle un mirror para que nos quede el otro sentido Aunque pronto ahí claro, no Lo único que le tenemos que hacer mirror es a esta Porque ya, aunque según como lo muestra ahí si fuera un poco raro Lo que podemos hacer es, no si toca hacérselo porque si ahí dice que la platina Para que nos quede exacto Y listo Ahora si con esto ya hemos terminado Esta es señal, bicicletas Esto la podemos guardar en señales para que quede más En señales, ah no mentiras Tocan SL 37 Con esto ya hemos terminado Vamos a... A ver... Vamos a abrir otra vez la otra para... Tengo toda una normativa Puesto con base Puesto con base Puesto con base Esto cuando nos toca es en planta Listo Pronto esta es como muy grueso Pero como no nos dan las medidas como hacemos para saber Puesto con base Puesto con base Puesto con base Puesto con base Exacto Eso es Con eso tenemos terminada esta parte Los materiales de esta también ya están Lo cortamos Y eso que ya tenemos terminado con eso hemos terminado esa señal y ya nos queda para las próximas señales ya nos queda el coste que es lo importante vamos a probar que si funcione porque si no funciona en un proyecto eso no sirve para nada hay gente que le pone la as hay gente que le pone la as se me olvidó ya ahí está me olvidó lo que iba a decir porque como estoy haciendo eso ahí al mismo tiempo entonces pongamos un color a ver que tal listo listo tenemos terminada la cosa maravillosa guardar solo la imagen y listo con eso hemos terminado aquí esto lo podemos guardar siempre en como si se ve un poquito gruesa la señal pero eso si toca configurarlo con respecto a la la imagen y listo con base y sin base lo único que falta es coger esto poste con base sin base si señal y cicletas eso se le damos ahí y lo ponemos shift control n poste listo ya ahí tenemos orden de las cosas listo nos falta nos falta eliminar esa nos falta eliminar esa si ve no siempre se les puede olvidar eso porque si no les va a cargar eso en el proyecto y si va a ser una un desastre listo con eso terminamos este video y ya agradecido la segunda parte agradecido y ya listo muy amables listo